Yango Hoy traigo potencias africanas Y el negro le viene a cantar Y brindo por mi patria soberana Prisionero de un tirano Soy mi negrito Ha nacido en tierra extraña Tierra linda Isla de la libertad Mas yo quiero que en mi tierra cubana Vive Yango Como ciudadano más Yango Carita de azabache Yango Boquita de melón Aunque el negro es tu color Mira el color de tu sangre Yango Preferido del chango Hoy traigo potencias africanas Y el negro le viene a cantar Y brindo por mi patria soberana Prisionero de un tirano Soy Yango Yango Carita de azabache Yango Boquita de melón Desde, desde el África En el África lejana El negro le viene a cantar También quisiera brindar Por mi hijo en la tierra cubana Yango Carita de azabache Yango Boquita de melón Óyeme Yango Yango Aunque negro es tu color Mira el color de tu sangre Yango Yo quiero que tu vivas Como ciudadano Nunca pasando hambre Yango Carita de azabache Yango Boquita de melón Boquita de melón Boquita de melón Boquita de melón Diseñando Boquita de melón 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 Poquita de melo Poquita de melo Yango, desde el África vengo cantando Poquita de melo Para que te lo vivas, para que tú vivas como un ciudadano Poquita de melo Poquita, boquita, boquita de melo Poquita de melo Yango, yango, yo quiero, yo quiero que tú vivas Poquita de melo Como nunca, como nunca, como nunca lo pasé yo Poquita de melo Yango, 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 para que vivas, para que vivas melo Poquita de melo Nunca, 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 nunca sintiendo Poquita de melo Yango, yango, yango Poquita de melo Melo La vuelta La vuelta Gracias por ver el video.